¡Hostia, está guapísimo este palo! ¡Atrás, multicuentas del chocas! ¿Que va a 0.15? Es imposible que vaya a 0.15. ¡Que va a 0.15! ¡Atrás, puto cono! ¡No me toques en la partida, cabrón! ¡Que va a 0.15! Si alguien va a 0.15 en algún momento de su vida, quiero que sepa que un fuerte abrazo porque la verdad que es una mierda de experiencia.